El malvado Bowser secuestra a la princesa Peach, se la lleva a su imperio galáctico y Mario tiene que rescatarla. ¡Muy buenas amigos y amiguitas! Bienvenidos una semana más a Retro Gaming Culture, ese canal que le está dando un buen repaso a los juegos que crecieron con nosotros. En esta ocasión le toca el turno a las aventuras de Mario en tres dimensiones. Ven con nosotros a dar un repaso a los mejores títulos de Super Mario Bros. en 3D, esto es Retro Gaming Culture. ¡Comencemos! ¡It's me, Mario! Super Mario 64 fue lanzado en 1996 para la consola Nintendo 64, siendo uno de los primeros juegos en ofrecer un entorno totalmente tridimensional y aprovechar todas sus posibilidades. El juego nos presenta una aventura en la que Mario debe rescatar a la princesa Peach, que ha sido secuestrada por Bowser y sus ecuaces. Para ello debe explorar el castillo de la princesa y los mundos mágicos que se esconden tras cada cuadro que cuelgan sus paredes. En cada mundo Mario debe encontrar las estrellas de poder que le permiten acceder a nuevas zonas del castillo y enfrentarse a Bowser. Super Mario 64 supuso una revolución en muchos aspectos. En primer lugar por su apartado gráfico, que nos mostraba unos escenarios y personajes llenos de color y detalle, con una cámara que podíamos controlar libremente para apreciar mejor el entorno. También llamaba la atención por su jugabilidad, que introducía un gran repertorio de movimientos para Mario, como saltar, correr, nadar, volar, trepar, agarrar o lanzar cosas. Además, el juego nos daba una gran libertad para explorar los mundos a nuestro ritmo y resolver los puzzles y desafíos de diferentes formas. Por otra parte, su banda sonora, compuesta por el legendario Koji Kondo, nos acompañaba con melodías pegadizas y variadas adaptadas a cada situación y ambiente. Super Mario 64 fue un éxito de crítica y público, vendiendo más de 11 millones de copias en todo el mundo y recibiendo numerosos premios y reconocimientos, y sentó las bases para los posteriores juegos de plataformas, tanto de Mario en 3D como de otros muchos títulos que imitaron la fórmula del exitoso juego de Nintendo 64. En definitiva, Super Mario 64 es un juego que marcó un hito en la historia de los videojuegos y que sigue siendo un referente para el género de las plataformas. Super Mario Sunshine es el segundo juego de plataformas en 3D de la serie Super Mario que revolucionó el género al introducir un mundo explorable mucho más grande, una cámara libre y un control preciso y fluido. Sin embargo, Nintendo no se conformó con repetir la fórmula y quiso innovar y sorprender a los jugadores con una nueva propuesta. Super Mario Sunshine se ambienta en la Isla del Fino, un lugar paradisíaco inspirado en la cultura y el paisaje italiano. Mario, la princesa y sus amigos viajan a la isla para pasar unas vacaciones, pero al llegar se encuentran con que alguien ha cubierto el lugar de pintura sucia y ha secuestrado a la protectora de la isla, la diosa del sol. Además, el culpable se parece mucho a Mario y la policía lo confunde y lo arresta. Mario es condenado a limpiar la isla con la ayuda del Aqua, un dispositivo de agua que le permite disparar chorros, planear por el aire y realizar otras acciones. Así comienza la aventura de Super Mario Sunshine, que se divide en 8 mundos, cada uno con un tema y una estética diferente. Por ejemplo, hay un puerto con barcos y caramares gigantes, un parque de atracciones con montañas rusas y globos, un hotel encantado o un volcán con lava y rocas. Cada nivel tiene varias misiones y al completar cada misión se obtiene un sol, que son los objetos coleccionables del juego. Hay 120 soles en total, y algunos están ocultos y requieren de habilidad y paciencia para conseguirlos. El Aqua es el elemento más novedoso y original del juego, ya que permite a Mario interactuar con el entorno de formas diversas y divertidas. Se puede usar para limpiar la pintura, apagar el fuego, mover objetos, activar mecanismos, deslizarse por el suelo o volar por el aire. Otros aspectos destacables de Super Mario Sunshine es su apartado gráfico, que aprovecha al máximo las capacidades de GameCube, con un estilo colorido y brillante, unos escenarios detallados y variados, que transmiten una sensación de vida y alegría. Los efectos de luz y sombra, agua y pintura son muy realistas, y crean un contraste entre la belleza natural de la isla y la contaminación que la amenaza. Super Mario Saiyan es un juego que ha recibido elogios y críticas por parte de los fans y de la prensa especializada. Algunos lo consideran una obra maestra, que mejora y supera a Super Mario 64 en todos los aspectos. Otros lo consideran un juego irregular, que tiene fallos y defectos que empañan su calidad. Uno de los juegos más exigentes y difíciles de Mario, que te pondrá a prueba, y sobre todo, que es una delicia probarlo con el mando de GameCube. Super Mario Galaxy es el tercer juego de plataformas en 3D de la serie, después de Super Mario 64 y Super Mario Sunshine. Sin embargo, a diferencia de los anteriores, que se desarrollaban en entornos más o menos realistas, Super Mario Sunshine los lleva a explorar el espacio exterior, con una gran variedad de planetas, estrellas y galaxias. Cada una de estas tiene sus propias características, desafíos y secretos, lo que hace que el juego sea muy variado y divertido. La historia del juego es la típica de la saga. El malvado Bowser secuestra a la princesa Peach, se la lleva a su imperio galáctico, y Mario tiene que rescatarla. Para ello, cuenta con la ayuda de Rosalina, una misteriosa mujer que vive en el planetarium del cometa, una especie de nave espacial que funciona con el poder de las superestrellas. Unos objetos que Mario debe recolectar a lo largo de su aventura. Además, Mario también puede usar los destellos, una criatura que le acompañará y le ayudará durante la aventura. El juego tiene un total de 120 superestrellas, repartidas en 42 galaxias, que se dividen en 6 mundos. Cada galaxia tiene varias misiones que se desbloquean al conseguir cierto número de superestrellas. Algunas de estas misiones son obligatorias para avanzar en el juego, y otras son opcionales, pero todas son muy entretenidas y originales. Uno de los aspectos más destacados del juego es su apartado gráfico, que aprovecha al máximo las capacidades de la Wii, presentando unos enemigos finales enormes en comparación con lo visto hasta el momento en la saga. El juego tiene unos diseños muy coloridos y detallados, con unos efectos de luces y sombras muy logrados. Una de las mayores novedades es que el juego usa un sistema de gravedad que permite a Mario caminar por cualquier superficie, ya sea plana, curva o esférica, lo que crea una situación muy sorprendente y divertida. El título también tiene una banda sonora muy cuidada, con temas orquestales que acompañan a la percepción a la acción y a la ambientación del juego. Super Mario Galaxy se convirtió en uno de los juegos más queridos por los usuarios y la crítica alabó sus mecánicas y el gran uso que le daba a los controles de la nueva consola de Nintendo, considerado uno de los mejores juegos de la historia y uno de los imprescindibles de la Wii. Super Mario 3D Land es el primer juego de la serie de Super Mario que combina elementos de juegos en 2D y en 3D. Es decir, tienes una perspectiva tridimensional, pero también se basa en el diseño de niveles lineales y uso de banderas finales de cada fase, típicos de los juegos en 2D. Además, incorpora el uso del efecto 3D estereoscópico de la consola, que permite ver profundidad sin necesidad de gafas especiales. Super Mario 3D Land no es una simple continuación de juegos 3D anteriores, sino que también se inspira en los juegos clásicos 2D de Super Mario, como Super Mario Bros., Super Mario World o Super Mario Land. De hecho, el título de juego hace referencia al juego Super Mario Land, que salió para la consola Game Boy en 1989. Super Mario 3D Land recupera algunos elementos de estos juegos, como el traje de mapache que permite a Mario volar y golpear con la cola, o el traje de Tanuki que además le permite convertirse en una estatua. También hay referencia a otros juegos de Nintendo, como The Legend of Zelda y Donkey Kong. Super Mario 3D Land tiene un total de 96 niveles, divididos en 8 mundos principales y 8 mundos especiales. Los niveles variados y creativos aprovechan el efecto 3D de la consola para crear ilusiones ópticas, puzzles y desafíos. Algunos niveles son homenajes a los juegos anteriores de la saga, mientras que otros son completamente originales. El juego tiene una dificultad progresiva que se incrementa en los mundos especiales, donde hay que enfrentarse a versiones más difíciles de los niveles anteriores, con menos tiempo y más enemigos. Super Mario 3D Land es un juego que demuestra la capacidad de innovación de Nintendo al fusionar lo mejor de los juegos en 2D y en 3D de Super Mario. Super Mario Odyssey salió a la venta en octubre de 2017 para Nintendo Switch. En este título, Mario tiene que viajar por diferentes reinos, usando una nave espacial en forma de sombrero llamada Odyssey, para rescatar a la princesa Peach de las garras de Bowser, que planea casarse con ella a la fuerza. Para ello, Mario cuenta con la ayuda de Capi, un sombrero mágico que puede poseer a casi cualquier objeto o enemigo, dándole a Mario nuevas habilidades y formas de explorar. Super Mario Odyssey es un juego que ha recibido elogios de la crítica y el público, siendo considerado uno de los mejores juegos de la historia. Ha vendido más de 20 millones de copias en todo el mundo y ha ganado numerosos premios, como el de Mejor Juego del Año en los Game Awards de 2017. Lo primero que llama la atención de Super Mario Odyssey es su enorme variedad y libertad. El juego cuenta con más de una docena de reinos, cada uno con su propio estilo, ambientación, música y secretos. Hay reinos inspirados en lugares reales, como Nueva York, Egipto o México, y otros más fantásticos, como un reino de comida, uno de agua carbonatada o uno de nubes. Cada reino tiene su propia moneda y sus propios trajes, que Mario puede comprar y usar, lo que le da al juego un toque de personalización y coleccionismo. Además, cada reino es un mundo abierto que puede explorar con total libertad, sin límites ni pantallas de carga. Mario puede saltar, correr, trepar, nadar, volar y hacer todo tipo de acrobacias con su sombrero. El juego invita al jugador a experimentar y a descubrir todos los rincones y secretos que esconde cada reino, ya que hay cientos de lunas, que son los coleccionables principales del juego. Pero lo más novedoso y divertido de Super Mario Odyssey es el sistema de captura. Gracias a Capi, Mario puede lanzar su sombrero a casi cualquier cosa y tomar el control de ella. Así podemos convertirnos en un dinosaurio, un tanque, una planta piraña, una bala vil, un gomba y mucho más. Cada cosa que Mario captura tiene sus propias características y habilidades, lo que le permite acceder a zonas que de otra manera serían inaccesibles. Resolver puzzles, combatir enemigos y encontrar lunas. Super Mario Odyssey es un juego que respeta y homenajea la historia de la saga de Mario, pero que también se atreve a innovar y a ofrecer una experiencia fresca y divertida. Es un juego que tiene algo para todos los gustos y edades, muy disfrutable y con una gran rejugabilidad, ya que siempre hay algo nuevo por descubrir o qué hacer. Es un juego imprescindible para cualquier fan de Mario y de los juegos de plataforma y uno de los mejores juegos de Nintendo Switch. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Dinos cuál es el juego de Mario Bros. en 3D que más te ha gustado. Déjanoslo saber en la caja de comentarios y te estaremos leyendo mientras preparamos el vídeo de la próxima semana. Hasta entonces ya sabes, dale un buen like, suscríbete y comparte. Y nosotros nos vemos la semana que viene. Besitos y chao chao. ¡Gracias por ver el vídeo!